Atrae la buena suerte a tu hogar. Tienes que estar consciente que todo es vibración y si en tu casa están discutiendo demasiado la energía negativa, la estás atrayendo. Si estás todo el tiempo deprimido, llorando, también estás atrayendo energía negativa. El ser humano siempre va a sentir estas emociones, enojo, tristeza, pero depende de tu nivel de conciencia para que puedas trabajar en atraer energía positiva a tu hogar. El primer ejercicio que quiero que hagan es que en las mañanas mantralicen la fuerza del universo a través de la invocación del OM. Tienes que sentir que esa vibración la estás atrayendo del universo y la estás sintiendo en tu cuerpo hasta el interior. Cuando estamos finalizando el mantra del OM, ese último momento, esa vibración tiene que ser real. Tienes que sentir que ya vibra en tu corazón que está dentro de ti. Y cuando lo logres, mentaliza, visualiza la luz blanca recorriendo cada espacio de tu casa. De esta manera estarás atrayendo la energía positiva por el poder de la vibración y el pensamiento. Tienes que estar consciente que todo es energía. No atraigas las cosas malas. Tienes que aprender que cada día tiene un propósito y cada día tiene su energía. Así que este ejercicio hazlo todas las mañanas para bendecir no solo tu vida, sino que la de todos tus seres queridos. Porque con una persona que haga la diferencia vas a ver cómo empiezan los cambios y cómo cada uno de tus familiares te va a decir que están en un ciclo de buena suerte, que sienten que la energía positiva los está acompañando. Tienes que hacerlo. Este ejercicio es sencillo pero poderoso porque estás llamando a la energía del universo para que te acompañe. El principio de todo y el todo que crea nuestra realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!